La Cátedra de Parques Nacionales es un apoyo, un apoyo cultural, un apoyo de última hora de civilización de la academia, del mundo universitario, a la red de los parques nacionales y al organismo autónomo de parques nacionales con el fin preciso de mejorar en la medida de lo posible y contribuir a mejorar en la medida de lo posible lo que es la excelencia de la conservación de la naturaleza en España, que es justamente esa red de parques nacionales. La universidad siempre ha apoyado a los parques nacionales, pero ahora lo hace de una manera sistemática y de una manera que, supongo yo, va a tener un amplio futuro.